Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a otro video. Un saludo muy especial para el amigo Daniel del Salvador. Que él me preguntaba cómo es que nosotros tomamos el nivel aquí para poder hacer estos proyectos. Aquí estas bardas, ahorita le voy a enseñar aquí porque ahorita mero andamos tomando los videos. Aquí anda un compañero que va a mostrar ahí cómo es que se hace la vaina esta. Así que espero que eso le explique un poquito de cómo es que lo hacemos. Miren, aquí está él ya arriba en la máquina, no, en el aparato ese. Ahí va ahorita a pasar el nivel. El nivel lo pasamos ya nosotros desde acá, desde el otro lado. Acá ya tenemos un nivel y entonces lo transformamos. Y miren, así es como con ese aparato, con ese aparato que está allí. Este es, le nombran transit. Eso es para pasar el nivel con exactitud. Que sea el mismo nivel. Yo sé que allá, cuando andamos allá trabajando, usamos manguerita, pero aquí se pone el tape así, miren. Y se usa el mismo número. El mismo número en todos los, todas las veces para tomar el nivel. Y este es el resultado, miren. Aquí, ese es el nivel que tenemos en la otra orilla allí. Ese y el de arriba es el nuevo que vamos a tomar aquí en este lado. Y así con, por mi vamos allá subiendo los escalones, nomás le vamos a descontinuando 8 pulgadas, 8 pulgadas. Entonces, descontinuando porque es para arriba. Y cuando es para abajo, pues se le aumentan. Y todo se empieza por una estaca, por una estaquita que está como esta, miren. De allí, de allí se toma el nivel primeramente. Porque de allí el ingeniero viene y marca, mide y marca las distancias, las alturas y las propiedades. Esta estaca aquí está en una esquina. Está en la mera esquina. Y... A ver... Miren, esta es la esquina aquí. Aquí tenemos ese nivel. Y de ese nivel y de esa estaca, de allí tomamos la medida para poner la línea de la propiedad. Miren, está 4 pulgadas afuera. De allí de esa estaquita. Y para el otro lado, para acá, para este lado, lo mismo. Así que, miren. Siguen, este... Compactando la tierra aquí. Y así es como se puede. Eso es para compactar la tierra que se sacó aquí. Aquí se sacaron como casi 20 pulgadas de tierra porque estaba todo esto encharcado de agua. Ahí hay un video antes de cuando saqué el video de que... Venimos y no nos dejaron trabajar porque estaba muy aguado. Así que, así queda, miren. Y miren, acá sigue él tomando el nivel. Con la mano le señala para arriba, para abajo, dependiendo para donde lo quiere. Y acá están los otros que están poniendo los tapes. En cada varilla son 8 pulgadas de diferencia, miren. Dos tapes ahí, dos ahí, dos allá en el otro. Y así se va a ir todo hasta arriba. Como son escalones que... Espero que esto, que esta mostración le aclare al amigo Daniel del Salvador. Este, pues, como es que aquí lo hacemos. Que en realidad, pues, es algo fácil. Hay otras personas que usan un aparato de estos. Pero es, es laser. Es un laser y con ese laser, una sola persona puede pasar el nivel. Pero ahorita se ocupa de dos, dos o tres personas para que quede bien. Bueno, ya andan en la última varilla. Y a este guía ya nomás se le pone un tape, una cinta. Bueno, allá en el, en el salador le decimos tirro. Bueno, un pedazo de tirro para ir poniendo ahí luego la línea. Y ahí poner la primera hilada de bloque. Así que, miren, esta es la mascota que es del trabajo. Quiero mostrar también la mascota del trabajo. ¿Qué onda, perro? ¿Quieres jugar? Eh, no te enojes, güey. ¿Eh? ¿Por qué tienen los ojos así? ¿Eh? Perro. ¿No hablas español, perro? ¿Qué hablo? ¿No hablas español o qué? Pórtate bien. Pórtate bien, perro. ¡No! Se me cayó la pelota. Está enojado, chucho. Chucho, hijo de puta, chica. Tráetela. Tráetela, perro. ¿Cómo que no? Tú tráetela. No la hagas de emoción. ¿No? ¿Ya acabas de jugar? ¿Por qué? Échamela. Dámela. Dámela, pues. Dámela. 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 Si no, ¿cómo te la voy a tirar? Dámela. Dámela. Dámela, pues. Dámela. Ándale. Dámela. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ya. Ándale. para acá gente para acá porque viene la máquina viene la máquina y te va para chorrar las tripas que te la vienes otra vez suéltala pues suéltala güey suéltala mira nomás que cara esta porque no te han planchado esa cara la tienes muy arrugada o chocaste está quedando maciza esta tierra así que así está la vaina amigo Daniel Villatoro creo creo que te pides Villatoro de El Salvador y un saludo también al compa Mariano de Colombia y ya Gil Medina de Uruapan, Michoacán un saludo a todos a los tres porque me imagino que los tres trabajamos digo los cuatro trabajamos en lo mismo y pues ahí andamos ahí andamos haciéndole la lucha acá acá en la USA andamos por aquí en San Diego en el condado de San Diego, California echándole ganas a los bloques a los bloques, a la varilla y a todo lo que se puede por ahí haciendo chimeneas barbecues de esas rueditas para que se caliente la gente y bardas de retención y de cerca nada más así que todo lo que trabajamos todo lo que se hace con bloque aquí andamos dándole nosotros también con ganas quiero platicarles algo de aquí de lo que en el video que hice antes de donde nos regresaron que nos regresaron venimos a este trabajo y nos regresaron porque todavía no estaba listo pero quiero mostrar yo creo que ahí se acuerdan que aquí había unas pipas aquí mero donde estoy ahorita los voy a mostrar ayer las cortamos nada más que yo pues se me durmió el gallo no las grabé antes de cortarlas las cortamos y las apachurramos luego ahí con el con el con el marro esta curiosamente esta está forrada de concreto por dentro y es una clase de concreto ah ven bien tiene como media pulgada de gruesor este pero está bien duro esta clase de cemento y acá está la otra parte miren de allí nos habían dicho que nomás la cortáramos aquí donde va a ir esta esta llave porque en realidad pues no estorbaba para lo del cemento pero pues decidimos cortarla hasta acá hasta la orilla con la con el disco de ese para cortar metal y acá está la otra miren pero esta no tenía no tiene nada por dentro está todo muy fácil de cortar y miren aquí está la otra parte solo Dios sabe que habrá por allá adentro pero ahí estamos nomás quería mostrarles eso y aquí parece que ya acabaron de de compactar la tierra ya van a hacer la llave esa ese otro ese otro furencito que va dentro del furen grande se le nombra llave se le nombra llave ese supuestamente le ayuda a que no se se resbale el concreto que nunca se va a resbalar ni sé para qué ponen eso porque muchos muchos no llevan muchos los pasados que hicimos apenas estaban así como este sin sin esa llave y no no creo que se muevan también les quiero compartir de que esto tiene una capa como de como si fuera chapopote miren que creo que eso se lo pusieron para que la tierra no se no fregara el tubo porque el tubo es de fierro miren y tienen todo alrededor tiene ese esa cosa también el otro el que está cubierto de cemento por dentro este también tiene esa capa de mengambrea por fuera miren aquí está es algo que tiene pegado por por el lado de afuera y ha durado porque supuestamente oí que estaban hablando de de los años 40 de esta casa de esta de toda esta propiedad con toda esta propiedad es grande está para allá está donde está aquella palma donde está derecho a los carros es grande el lugar aquí y pues puede ser miren aquí bien que se mira ahí el tanto el cemento que tienen por dentro como el ese que tiene por fuera el chapopote así que así va a quedar esta vaina miren que suave se mira ahí para allá ahí andan trabajando ahorita las conmemoradas y aquí miren estos compañeros ya están terminando de amarrar todo lo que es la varilla en este lado ya llegaron con el corte aquí es donde pues hasta aquí es donde empieza el otro donde aquí vamos a comenzar ahí para allá así que ahí estamos así que ahí así vamos a quedarme ya este lado de acá ya así como está si le echan a uno el cemento ahí pues no se va para ningún lado ya ahí queda pues para donde se puede ir ya hemos hecho varios así nomás que a veces le hacen mucho al payaso también los ingenieros o arquitectos así que espero que se encuentren bien los camaradas colegas que trabajan en la misma construcción a Daniel Villaltoro de El Salvador a Mariano de Colombia y a Gil de A de Europa en Michoacán y ahí ahí estamos y hay que seguirle dando que esto esto es mole de olla ya hoy es jueves ya casi huele a viernes y ya pasa del mediodía miren ahí está todavía el aparato con el que pasamos los niveles ok que tengan un día o una noche o a la hora que que miren el video que tengan una maravillosa noche o día y Dios me los bendiga a todos y saludos desde San Diego California y ahí estamos dándole con Toño